Uno de los problemas más frecuentes en los ciclistas es el dolor o rigidez de espalda. Si bien el dolor o las lesiones graves deben tratarse con un profesional de la salud, existen diferentes maneras de corregir esta situación para permitirte seguir disfrutando de este beneficioso y divertido deporte libre de dolor. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para más consejos de ciclismo y una vida saludable. Comprobar el ajuste de la bicicleta. Como hemos explicado en videos anteriores, una de las causas de dolor o lesiones más frecuentes es el mal ajuste de la bicicleta. Aquí hay algunos problemas comunes de ajuste que a menudo causan dolor de espalda baja y suelen ser fáciles de solucionar. Un sillín demasiado alto hará que las caderas se balanceen de lado a lado cuando pedaleas, lo que provocará dolor en la parte baja de la espalda. Para solucionarlo, baja el asiento gradualmente, montando en un terreno plano hasta que encuentres la altura perfecta del sillín. Cuando la encuentres, asegúrate de marcarla de alguna manera para que puedas encontrarla fácilmente. Deberías tener una ligera flexión en la rodilla en el punto muerto inferior de la vuelta del pedal. Si tu pierna está completamente recta en esta posición, baja el asiento para que tengas una flexión de rodilla de 25 a 35 grados. Cuando el manillar está demasiado lejos, puede provocar una posición estirada que ejerza demasiada presión sobre las vértebras lumbares. Cambiar o acortar el vástago y elevar el manillar con espaciadores para lograr una posición más vertical podría ayudar. Mejora tu cadencia de pedaleo. Si con frecuencia estás machacando grandes engranajes, podrías estar trabajando demasiado tus músculos, incluidos los de la espalda baja y las caderas. Una vez que se fatigan, pueden aparecer rigidez y dolor mientras estás pedaleando. Si bien hará que cambie tu estilo de conducción, el uso de una cadencia más alta podría resolver este problema. En lugar de conducir en el rango de 60 a 75 revoluciones por minuto, intenta conducir de 80 a 90 RPM o más. Esto cargará un poco más tu sistema cardiovascular, pero te permitirá mantener la producción de energía de la misma manera mientras ejerce menos presión sobre tus músculos. Prueba algunos ejercicios de alta cadencia para adaptar tu cuerpo a este estilo de ciclismo. Al escalar, asegúrate de recordar cambiar de engranaje cada vez que la pendiente aumente y cambia tu posición en la bicicleta de vez en cuando de estar sentado a estar de pie, para evitar que los músculos de la parte inferior de la espalda se pongan rígidos y tensos. Fortalece tu núcleo Durante el movimiento de pedaleo, el núcleo estabiliza la pelvis, proporcionando una base para que las piernas empujen en contra. Cuanto más fuerte sea tu núcleo, más rápido irás. Por otro lado, si tienes un núcleo débil, te verás obligado a usar tu espalda baja para compensar. Esto puede causar dolor a medida que los músculos de la parte baja de la espalda comienzan a fatigarse y eventualmente provocan lesiones. Al fortalecer tu núcleo, dependerás de tu espalda baja para obtener menos potencia, lo que hace que sea más fácil tolerar la posición hacia adelante en la bicicleta a medida que se acumulan los kilómetros y las horas en el sillín. Existen diferentes ejercicios para fortalecer tu núcleo, disminuir el dolor y mejorar tu velocidad en el proceso. Mejora tu movilidad Debido a la posición, los isquiotibiales apretados son una dolencia común para los ciclistas. Lo que muchos desconocen es que los isquiotibiales tensos pueden causar dolor de espalda baja, ya que estos músculos se adhieren a la parte inferior de la pelvis. Cuando los isquiotibiales están tensos, pueden jalar la pelvis hacia abajo y causar una inclinación pélvica posterior, lo que aumenta la flexión de las vértebras lumbares. Acostúmbrate a estirar los isquiotibiales varias veces al día, especialmente justo después de bajar de la bicicleta. Obtendrás un mejor estiramiento y mejorarás más la flexibilidad cuando ya estés caliente, así que hazlo cuando sea posible. Los cuadriceps tensos, los flexores de la cadera, los piriformes y otros músculos que se originan en la pelvis también pueden causar dolor de espalda. La inclusión de algunos estiramientos en tu rutina mejora tu flexibilidad general y no solo te ayuda a evitar el dolor lumbar en la bicicleta, sino que también puede ayudarte a lograr una posición más baja y más aerodinámica. Aumenta tu kilometraje lentamente. Ya seas un principiante o un ciclista experimentado, aumentar tu kilometraje demasiado rápido podría provocar dolor o lesiones. Como en cualquier otra cosa, si tus músculos no están acondicionados para manejar el estrés de la actividad, tendrás que compensar cualquier área de debilidad y la mayoría de las veces la parte baja de la espalda se llevará la mayor parte del castigo. Permite que tu cuerpo se adapte al tiempo dedicado a pedalear aumentando tu kilometraje lentamente, en no más del 20% por semana. También es una buena idea usar bloques de entrenamiento para prevenir el sobreentrenamiento y las lesiones. Sigue cada tres semanas de aumentar tu kilometraje semanal con una semana de recuperación. Esta debe incluir algunos entrenamientos cruzados, días de descanso y una disminución del 30 al 40% en el kilometraje semanal total. No olvides que el ciclismo es un deporte que brinda grandes beneficios, sobre todo si lo practicas de la forma correcta. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!